¡Buenos hermanos! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Aaah! Araujo, su puta madre, Araujo, tío. ¡Aaah! ¡Suu! 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 ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo, chicos? ¡Furball! Vamos a ir poniéndolo ya. Tío, te lo juro, no sabéis lo que corro para llegar aquí, ¿eh? Me gusta esta alineación, me gusta, ¿eh? Hombre, ahora entre Rodrigo y Rafinha cambiaría, me quedaría con Rodrigo. Bueno, ya sabéis que voy a hacer la alineación de después del partido. Lo sabéis. ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Empezó! ¡Guau! ¿Balón largo a dónde? A Rodrigo ya. ¿Qué está pasando? Lo del saque me ha dejado de piedra, tío. Tirándose el balón largo. Bueno, pero nos hemos plantado en el área, ¿eh? No hay show, ¿eh? El partido día de Copa, el Real Madrid presionado además muy insistente y repitiendo esfuerzos durante muchos minutos. Pero llega con mucho vuelo, le da tiempo... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Vamos, Madrid! Ya empezamos. Es alucinante lo de Valde, tío. Lo bueno que es... ¿Qué tal, papito? ¿Cómo estás? Papi, de paz. Esto puede ser penalti, ¿eh? Esto puede ser penalti, ¿eh? Lo que pasa es que si está apoyado no es penalti, ¿eh? La pueden mirar, pero si está apoyado en el suelo no es penalti, ¿eh? Da igual. O sea, si está apoyada en el suelo no es mano. Esa es la regla. ¡Uy, le había falta, ¿no? Bueno. Joder, lleva dos claras el Barça, ¿eh? Lleva dos claras el Barça. No me jodas que Camavinga se ha hecho daño, tío. A ver, Camavinga de lateral izquierdo lo hace muy bien, tío. Yo no creo que lo haga tan mal, tío. Es que a día de hoy me gusta más Camavinga de lateral izquierdo que de pivote, tío. Porque de pivote la realidad es que la salida de balón a veces tiene errores graves, tío. Y nos pillan muy abiertos. Y es que son ocasiones. Precisamente, en el partido de Liga, el único gol que nos metió el Barcelona... No, en el partido de Copa de Rey. Verás. El único gol que nos metió el Barcelona fue un error de Camavinga, tío. Una mala salida de balón. Falló un pase o se la robaron. No, falló un pase, creo. Y nos metieron el único gol. El único gol, tío. Eso que Camavinga tiene una calidad increíble, a mí me gusta mucho. Pero, no sé, a veces creo que de pivote todavía está muy verde. No me gusta nada. Vale, 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 vale. Buena, Carvajal. Vale, va. Otro robo más, tío. Es que... No de ver, tío. ¡Ah, por favor! Ah, vale, falta, falta. Vale, vale. Falta, falta, falta. No es penalti, chicos. No es penalti. Os tenéis que saber la regla, por favor. Primero, no tengo claro que le den la mano. Creo que le dan el pecho. Y de todas maneras, la mano la tiene apoyada en el suelo. Siempre que la mano esté apoyada en el suelo, no es penalti. O sea, os puede parecer penalti. Yo no os voy a denigarlo. Eso. Podéis decir, me da igual, sos mano en toda regla. Vale, os lo compro. Pero la regla que hay a día de hoy, 2023, no es penalti. No puede pitarlo el árbitro. Aunque al árbitro le parezca penalti clarísimo y a toda la gente le parezca penalti. Si la mano está apoyada en el suelo y le toca, no es penalti. Lo dice la regla. Ya debatiremos otro día de si os parece bien la regla o no. Pero la regla es la regla. Así que no empecéis con los árbitros historias, porque el árbitro lo ha hecho bien. Un chut corta un pase que a lo mejor iba un jugador en una posición muy aventajada. No os digo que no. ¡Qué buena el mano! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Araujo, su puta madre, Araujo, tío! ¡Qué bueno es Araujo, tío! ¡Qué bueno es Araujo, tío! ¡Joder, que sí, eh! ¿Qué pasa con que sí, eh? Pero... ¡No os falta, no os falta! ¡Es que no os falta! ¡Ha tocado balón! ¡Vamos, Viri! Eso sí que es falta, eh. Eso sí que es falta, eh. La has tocado, Busquets. Busi, la has tocado, hermano. Bueno, espérate, eh. Se está quejando que sí. A lo mejor sí que es falta, eh. A mí me ha parecido que he tocado balón, eh. ¡Joder! ¡Qué bueno es Quesie, eh, no? ¡Qué calidad, no? ¡Qué calidad, no? ¡La de Quesie! ¡Quesidane! ¡Está, está! ¡Hostia, Quesie está travieso hoy, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No es falta, no es falta! ¡En todo caso, es falta de Quesie! ¡En todo caso, es falta de Quesie! ¡Yo sí! A mí me gustaría Mbappé, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Qué huevo! ¡No te creo que no le haya dado Rodrigo aquí, tío! ¡Uy, uy, uy! Gaby Vinicius, tío. ¿Qué le pasa a Gaby, tío? ¿Qué le pasa a Gaby? Pero esto no... ¿Qué le pasa a Gaby? O sea, no he visto a Gaby así nunca, tío. O sea, lo he visto serio, pero... ¿Cómo, cómo? Vaya, dos, Vinicius y Gaby, ¿sabes? A ver, Gaby va fuerte, como va él. Gaby va fuerte, como va él. Luego le intenta quitar el balón. Vinny ya hace de las suyas. Vinny ya hace de las suyas y Gaby nos achanta. Y Gaby no se achanta. Claro que sí. Y Gaby no se achanta. Claro. Sí, sí, sí. O sea, qué bien está Camavinga, ¿eh? Qué bien está Camavinga, ¿eh? Qué bien está Camavinga, ¿eh? Más que Carvajal va a sufrir, ¿eh? Con Valde, tío. Realmente es el punto final de la presión, ¿no? De incomodar, de poder robar. Ahora que sí, Kona. Uf, ha llegado tarde Luka Modric, ¿eh? ¿Qué pasa? Ha llegado tarde, ha golpeado por detrás a Rafinha. Está tenso el partido, ¿eh? Joder, vaya empujón la ha metido o que sea, tío. ¿Qué ha pasado? Me la ha pegado una patada. Modric. Pero tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero tampoco ha sido para tanto, ¿no? Tío, que es Modric, tío. No me jodas. Tío, trátalo con respeto, hermano, tío. De puto Modric. Qué cara. Vaya mano de Tibú Curto, ¡achaval! ¡Qué mano! ¡Qué buena, qué contra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! De una se sale otro gol. ¡Qué buena es! ¡Dáselo otra vez! ¡Vamos, Viní! ¡Vamos! 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 ¡Tibú Curto, por favor! ¡Tibú Curto, por favor, tío! Guapos, este gol es... Este gol es clave, ¿eh, gente? Este gol es clave, ¿eh? Este gol es clave, ¿eh? Antes de la media parte. ¡Sí! ¡Vamos! Así es el fútbol. Y acaba de empatar a la eliminatoria del Real Madrid, Vinícius. Uy, 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 que va a haber que tirar... Bueno, va a haber tiras líneas y las va a tirar Federico Gafotas. Las va a tirar, verás. ¿Qué para? ¿Dónde es Courtois? Y luego, ¡qué golazo del Madrid! La conducción de Vinícius es en el punto exacto... ¡Qué contra, tío! ¡Qué contra más buena, tío! ¡Qué contra más buena del Madrid, tío! ¡Qué contra más buena del Madrid! ¡Guau, puto, Viní, haciéndose así! Lo hizo muy bien, la verdad. ¡Ah, vale, ha dado gol! ¡Ah, vale, ha dado gol, entonces! ¡Vale, gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, ¿no? ¡Entiendo! ¡Están jugando! ¡Gol, ¿no? ¡Sí, sí! ¡El gol, el gol! ¡Están jugando, están jugando! ¡Vamos! ¡Qué paradón de Estivo Courtois por la madre, tío! ¡Qué paradón, eh! Y luego la contra es brutal. ¡Qué bien divide Vinícius, por favor! ¡Cómo la pita! ¡Cómo la pita en la contra! ¡Qué locura, tío! Estaba corriendo... Vamos, Rodrigo estaba pillando una velocidad increíble, tío. ¡Cómo pita la contra, tío! Pero bueno, si vais a sacar polémica de cualquier cosita, chicos, tenéis un problema, eh. La realidad, os voy a hacer el resumen. La realidad es que los primeros 30 minutos el Barça ha dominado muy bien el partido. Ha tenido dos ocasiones que no lo ha hecho. No ha matado el partido. Y lo que pasa contra Madrid es que si no matas el partido, pasa lo que pasa, chicos. Venga, va, chicos, empieza esto, eh. Venga, va. Si el Barça juega más abierto, cambia la cosa, eh. A ver, Viní. ¡Ay, Viní! ¡Ay, Viní! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto al agujo, por favor! ¡Qué regate! ¡Mamasita! 1-1 va, el global. Sí, a mí el 4-2-3-1 también me gusta mucho, tío. Yo creo que sí está el... Es al tuvo. Es al tuvo, perdón. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, yo creo que el Madrid puede pasar, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Modri! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos! 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 ¿Quién me dijo que solo llevaban dos minutos? ¡Tres han necesitado para meter el segundo gol! ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo de Benzema, por favor! ¡De primeras, no! ¡Qué bien, Modri! ¡Por favor! ¡Qué bien divide, por Dios! ¡Qué bien Camavinga, por favor! ¡Qué grande Camavinga, tío! ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¡Qué grande Camavinga, tío! ¡Qué grande Camavinga, eh! ¡Joder, Araujo, tío! ¡Qué velocidad! ¡Venga, le cerró el camino a Ronald Araujo! ¡Se va con Piziquilla! ¡Vas a con Araujo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sigue peleando Araujo! ¡La recupera y recorta Araujo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ha estado acepta a punto de hacer un gol! ¡Pero bueno, bueno! ¡Hostia, Araujo, tío! ¡No gol, le pegó mal! O sea, no le pegó bien la pestaña. ¡Hostia, Araujo, hermano! ¡Mamásita! ¡Madre mía, Araujo! Era córner, era córner, sí, sí. Era córner, era córner, sí. ¡Buah, veo ahogado Araujo, eh! ¡Lo veo ahogado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pase! ¡Uf! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Uy, 0-13 del Camp Nou! ¡Ay, ya veo a los culés llorando, eh! Ya estoy viendo a los culés llorando. ¡Penalti le va! ¡Penalti le va! ¡No, aquí, bla, bla! Sí, sí, el penalti es claro, sí, sí. Penalti es claro. Penalti es claro. ¡Uy, ay, ay! 0-3 posible, eh! Lo mete, Benzema lo mete. Benzema lo mete, chicos. Es que no me hace falta ni mirarlo. Es que mira, lo voy a subir. Tengo tanta confianza en Benzema los penaltis, que lo voy hasta subir. Ya está subido. Ya está, tío. Subido, tío. No quiero ver el chat. No quiero ver el chat. Que vais adelantados, cabrones. ¡Vamos, Benzema! ¡Dale! ¡Zu! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! Y que sigan cayendo goles. Le tienen que caer 5 en su casa. ¡5, tío! Le tienen que caer. ¡5! Y hacer la de Piqué. La de Piqué. Manita así. Nada, tío. El Madrid en las eliminatorias es un puto dios, tío. Y con un 1-0 en contra solo es muy cortito. Da igual el campo. Da igual, tío. Es el Madrid, tío. El Madrid las eliminatorias las saca a todas. Y ya tocaba ganar al Barcelona, eh, chicos. Ya tocaba ganar al Barcelona. Este partido se ha de ganar, eh. Bueno, a ver. Dudo mucho. A ver, me parecería raro que el Madrid perdiera este partido, eh. No lo voy a mufar porque tengo confianza plena. Pero el lunes lo dije. Acordaos de mis palabras. Acordaos de mis palabras. El miércoles... Hostia puta, tío. Si cae el cuarto, ya me cago en las bragas. Sí, sí, tengo bragas. Dios. Yo el lunes dije, acordaos lo que os voy a decir, pero la final va a ser la menos esperada. Osasuna-Real Madrid. ¡Zosca! Marco Asensio juega al Balear con Dani Carvajal por delante de Ansu Fati. Prepara con la pierna izquierda el envío hacia el punto de penalti. ¡Tío, a lo que ha fallado, tío! ¡Qué mal cundé, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué mal cundé! ¡Uf, qué paradón de Ter Stegen! ¡Qué paradón de Ter Stegen, tío! ¡Qué bien definido, tío! ¡Qué paradón de Ter Stegen! ¡Se viene la contra! ¡Se viene la contra! Va, el Barça no vuelve tan bien, ¿eh, ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La baja a Tridio Benzema! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Suuu! 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 ¡Vamos! No me lo esperaba para nada esto, ¿eh, tío? No me lo esperaba para nada esto, ¿eh? ¡Madre mía, nene! ¡Vaya carita tiene Xavi! ¡Vaya carita tienes en tu casa y te están pintando la cara! ¡Buf! ¡4-0! ¡4-0 y que no se venga la manita, eh! ¡4-0 y que no se venga la manita, gente! ¡4-0 y que no se venga la manita! ¡Sería apocalíptico! La situación está parada por fuera de juego y no hay tiempo para más. ¡Le da la enhorabuena! ¡Fuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡A la final, gente! ¡A la final! ¡Buah! ¡A 0-4! ¡No me lo esperaba para nada, eh! Bueno, chicos, vamos a hacer un... Vamos a hacer un pospartido así cortito que yo tengo que hacer cositas, ¿vale? El Barcelona, los primeros 30 minutos, ha dominado el partido. Ha tenido un par de ocasiones que nos podrían haber matado. Pero eso es lo que pasa cuando con el Madrid no... O sea, no matas. Cuando lo perdonas tanto, el Madrid es lo que tienen las eliminatorias. A partir del minuto 32-33, el Madrid ha dominado el partido por completo. La segunda parte nefasta del Barcelona. Es que ni ha salido a jugar. Bueno, es que Camavinga, increíble. Thibaut Courtois, increíble. Benzema, 3-4 goles. No sé cuántos ha metido ya, los que le hayan dado. Vinicius, se ha ido hasta de Araujo. O sea, Araujo lo ha pasado fatal hoy con Vinicius. Al punto que se lo ha visto hasta frustrado. Me ha parecido hasta rara esa pelea que han tenido entre ellos dos, la verdad. O sea, ha estado bien hasta Carvajal. Los que me decían, ¿qué dices, Militao, antes que Koundé? ¿Tú estás loco, Koundé? Koundé, bueno, en su línea. En su línea. Koundé está nefasto últimamente en su línea. Marcos Alonso, desastre. Pero desastre absoluto. Desastre absoluto. Bueno, es que es más, el único que ha intentado hacer algo ha sido Rafinha y no ha conseguido nada. Porque Camavinga se lo ha ventilado. Pero es que luego, el único que ha podido producir algo en el Barcelona ha sido Valde. Ha sido Alejandro Valde. El lateral izquierdo del Barcelona. ¿Qué está pasando? Madre de Dios, tío. Madre, madre de Dios. Oye, por fin les metemos mano al Barcelona. Que ya iba tocando, tío. Meterles mano al Barcelona. Ya era necesario. Encima, no les ganas la eliminatoria. Los humillas en el Camp Nou. Que es lo mejor de todo. Lo que me parece más espectacular es que los humillas en el Camp Nou, tío. Y te llevas la eliminatoria. Y ojo, peleamos un título que, cuidado, ¿eh? Podríamos tener... La Champions hay que ganarla. Al menos si ganamos a los Asuna, al menos tenemos un título en la mano. Para no quedar en blanco. Porque ya que la Liga tenemos prácticamente fuera, es imposible. Prácticamente es imposible. Hombre, al menos poder asegurar un título. Ya lo tenemos al 50%. A ver, la realidad es que no está al 50%. El Madrid debería de ganar a los Asuna. No solo porque es mejor equipo, sino porque encima, en las finales, el Madrid suele decepcionar muy poquito. Muy poquito, chicos. Como este año ganemos Champions y Copa del Rey, cuidado que no es tan mal año, ¿eh? Cuidado que no es tan mal año pidiendo fichajes y fichajes porque no tenemos equipo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Faltándonos laterales, faltándonos medios y faltando puntas. Cuidado que no estaría tan mal, ¿eh? Y nada, chicos. Que tengáis muy buenos días. Ahí digo, buena semana. Y nos vemos. Vamos, sí, colgaré algunos vídeos, sí. Ahora haré algunos vídeos, pero voy primero a hacer unas cositas y luego hago los vídeos, ¿vale? Chicos, que tengáis muy buena Semana Santa. A la Madrid. Y lo siento a los Jules. Pero hoy nos toca a nosotros, chicos. Besos. Adiós, adiós, adiós.